hola a todos este mi nombre es deborah tengo mi página de facebook es como tutti frutti bizcochos o tutti frutti cakes en este pequeño vídeo les voy a estar enseñando cómo hacer tu propia base para montar el disco de la semana que yo tengo este papel elegí este papel porque voy a hacer estos diferentes vídeos de tutoriales de cómo a la gente pero en este caso me enfoqué primero como primero para empezar este enfoque en cómo cubrir tu base entonces en este momento yo tengo un papel para depurar discos en color oro verdad la cual ya tengo aquí previamente ok ustedes se pueden ir a Walmart, One Michaels, Joan todas estas tiendas que tienen este artículos para hacer bizcochos yo tengo aquí dos cartones yo puse dos cartones porque solamente lo voy a hacer para el tutorial pero dependiendo de cuanto de que pesa mucho su bizcocho usted así mismo le va a añadir la cantidad de cartones para que aguante el peso y para que también se vea bonito pues en este caso ya yo pegué mis dos cartoncitos y vamos a empezar a cómo lo voy a hacer en este momento voy a pegar a ponerle un poquito de pega de este tubito que también lo puede conseguir en cualquier otra tienda y simplemente le voy a proceder a hacerle un poquito nada para que pegue para que así no se nos esté moviendo voy a tratar de que se me quede pegadito porque este este papel que yo tengo aquí en color oro es diferente al que yo mayormente a veces compro este lo compré en línea y no es como el que yo tengo que yo compre en mi izquierda local ya que le he entrado un poquito nada más para que pegue voy a proceder voy a poner esto encima de mí tengo mi chain table la base giratoria y le voy a poner el papel para encima asegurando asegúrate siempre de que que tengas la medida así que lo puedas calcular lo puedes poner hacer un poquito a revés ¿verdad? entonces vamos a pasar nuestras manos para que pegue el papel para que pegue no tiene que estar perfecto de velar esto no tiene que estar perfecto solamente queremos que no se nos mueva para cuando le demos vuelta podamos ¿verdad? recortar el exceso de papel ¿verdad? en este caso yo lo voy a recortar así o si ustedes quieren, si no desean cortarle nada lo pueden dejar así a mí me gusta cortarlo para que se vea más, más nítido el trabajo, no se vea algo así almacenado pero como este cartón es demasiado de grande no lo voy a cortar de aquí las esquinas solamente quiero recortarle un poco para que cuando yo le vaya a pegar no tiene que quedar perfecto tampoco esto no tiene que quedar perfecto porque esto queda hacia la parte de abajo entonces en este momento ya yo lo recorte ya lo recorte entonces ya lo que hago es que empiezo a cortarle empiezo a cortarle aquí así como cuadritos como cuadritos usted lo va a ir a cortar los cuadritos como tipo cuadritos no lo lleve todo esto hasta hasta la punta sino que deje un que diré un nada ni medio milímetro este antes de llegar al cartón y lo vamos a cortar así hasta que finalicemos en unas partes me queda un poco más corto porque el cartón es demasiado de grande pero si como les digo es para un tipo este solamente lo hago para tutoriel si fuera para un bizcocho este verdad le pondría más cartón para que si entonces aguante y le pueda yo ponerle este le pueda yo ponerle este el bizcocho y tenga el peso disculpen a mi hijo verdad ya que él está aquí atrás de mí y acabo de borucar eso es lo que pasa cuando uno es mamá y trabaja desde su casa tenemos nuestros hijos verdad aquí este tal vez les aburriré mucho con el hablar pero les contar le iré poco a poco contando de mí yo soy mamá de cuatro hijos tengo cuatro niños entonces vamos a poner aquí los cuadritos soy mamá de cuatro niños y me dedico a esto desde mi hogar todos los que tenemos hijos y trabajamos y así nos dedicamos a los pasteles a los bizcochos o tortas como usted le quiera llamar sabemos lo difícil que a veces es trabajar desde nuestro hogar verdad? conjunto con nuestros hijos ok ahora agarramos yo en lo personal cojo dos cuadritos y los voy pegando no tiene que quedar nada nada de perfecto esto simplemente lo haces así o también lo puedes pegar con pega caliente, silicona caliente y esta es la forma que yo lo hago a veces cuando estoy en los apuros verdad? estoy en los apuros y no me da tiempo para hacer esto yo lo que agarro es cojo la pega caliente y no le hago estos cortes simplemente voy este voy haciéndolo así y voy pegando pero cuando si lo hacen así tengan cuidado porque si se pueden quemar ya me ha pasado me he quemado varias veces este pero si usted verdad? empieza a hacerlo con tiempo no? aunque sabemos que a veces siempre nos cogen las carreras siempre a veces se nos pasa el tiempo o se nos olvida algo verdad? porque no somos perfectas verdad? y en este momento verdad? seguimos trabajando todo el contorno este usted puede hacer esto con cualquier tipo de de cartón verdad? este no preferiblemente tiene que ser este grandote como yo lo estoy haciendo pero como le puedo y le repito esto es simplemente para para el hecho del tutorial este sabemos que muchas de nosotras a veces cuando empezamos a veces simplemente ponemos el bizcocho sobre sobre el cartón este así sin ningún papel decorativo así yo empecé también todo es cuestión este de poco a poco irnos familiarizando con con los materiales y verdad? ir poco a poco encontrándolo verdad? porque al principio cuando empezamos o siempre empezamos pues nuestra tienda local verdad? que es Walmart no lo digo porque me estén patrocinando verdad? simplemente lo digo porque es la viabilidad este pero también ahí en Walmart los los venden a un precio más económico verdad? todo es cuestión de ir poco a poco verdad? todas nuestras cosas no las tenemos de la noche a la mañana este todas estas nuestras cosas nos cuestan este tiempo en obtenerlas y yo llevo ya alrededor de ocho años ocho años este haciendo bizcochos y la verdad que en esta profesión siempre estamos aprendiendo aquí no hay nada de que usted sepa siempre estamos aprendiendo porque los tiempos cambian y las modas va arreglando este nuevo nuevas cosas nuevas y siempre usted va aprendiendo siempre usted va a ir aprendiendo esto no es esto no es algo de que ya me lo aprendí y se acabó no siempre vamos a aprender porque siempre como le digo salen recetas nuevas este y cosas así verdad? como le digo no se estrese en esta parte usted póngalo lo mejor que pueda verdad? siempre y cuando verdad? que no se les vaya a salir el papel esto es la parte de abajo esto nadie lo va a ver créame que su cliente o su clienta no va a ver esto de verdad otra cosita que si usted está haciendo cualquier pastel o bizcocho o torta que usted le quiera llamar ahm y desea ponerle alguna cinta alrededor usted lo que hace es que como le digo o aumenta también aunque el pastel no pese o el bizcocho no pese este usted lo puede hacer lo puede hacer más grueso y puede ponerle la cinta que usted desee de la del grosor que usted desee verdad? no es que tampoco le vamos a poner una cinta bien grandota pero pero si para darle ese detallito que para que el bizcocho se vea bonito y si no lo tiene no hay ningún problema bueno ya vieron que esto solamente me tomo me di unos cuantos minutos después que esto este pegadito aquí no importa porque eso no se va a ver esto no va a haber cliente y ya tenemos una base este si usted compra de los cartones en la Walmart o en cualquier otra tienda local como Mike o Joan este la caja tal vez si lo compra en Michael tal vez le cueste como 10 dólares si lo compra en Walmart tal vez le cueste como 4 dólares donde mayormente aquí aquí en mi tienda lo tienen este y puede ir este ya tiene esto listo ah esto es así lo venden solamente en plateado en las marcas este pero le va a salir un precio bastante creo que están si no me equivoco de entre 10 a 13 15 o 16 bueno y puede costar hasta 20 dólares cuando esto un rollo en la Walmart o en su tienda local tal vez le cueste no se este a mi me costó bien barato 8 dólares los cartones estos dos cartoncitos pagué como 35 centavos por cada uno en una tienda que yo voy aquí cerca y la verdad tengo una base bonita a mi gusto por menos de 2 o 3 dólares porque en realidad este este rodeo trae un montón si lo si lo logran trae un montón so de aquí aunque el este rodito me haya costado como 8 dólares le puedo sacar mucho beneficio so ya tenemos aquí prácticamente un cartoncito hecho digamos como un total maybe como de 2 dólares este espero que esto les sirva espero que lo puedan poner en práctica ya vieron no toma nada de tiempo como les digo lo pueden hacer con tel o cinta adhesiva este o lo pueden hacer con la silicona caliente hasta que será este pequeño tutorial y nos vemos en el próximo bye